Hoy inició en Miami, Florida, el juicio en contra de Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado. Soy Priscila Romero y estas son las Macro Noticias de hoy. El ex mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló algunas imágenes y videos de lo que fue la incursión de policías y militares en la Embajada de México aquí en Ecuador, en donde fue detenido el ex vicepresidente Jorge Villas. Y justamente el ex vicepresidente Jorge Villas ya salió del Hospital Naval en la ciudad de Guayaquil y regresó a la cárcel de La Roca. El SNAI dijo que fue atendido por falta de ingesta de alimento. Y este martes 9 de abril inició el juicio en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Se lo realiza en Miami, Florida. Él es acusado de haber recibido 10 millones de dólares por parte de Odebrecht y medio millón de dólares por parte del empresario Diego Satch.